Les voy a leer el Salmo 7 de La Pell de Brau, La Piel de Toro de Salvador Espriu y luego la traducción. En los tres años, varen mirar, fa molt sanis, aquells mateixos cels de invern, alt y tris, lleguen en el un estranis hirne de esperanza y de repos. Y el més bels dels vianans le ensenyalava amb el llarg bastón de la seva autoritat, mostrantlo als altres i després va indicar aquests camps i va dir, certamente aquí descansaremos y de toda la vastitud del Camins de la Ola, certamente aquí me enterrareu. I varen ser enterrados un a un a separat. Todos los que amb el arribare varen, y el Filz y el Nez también, fins a nosotros, carprou saben que molts som encara escampant en el vent y en la perigración de la Ola, pero ya no volen por plorar más el temple ni sufrir per l'infinit en llor de la nuestra ciudad. Por eso, cuando algún de tal en tal se atansa y con un postxat severo nos pregunta, ¿Por qué os quedeu aquí, en aquests países, para ser ple de sang? No es certamente aquesta la millor tierra que he trobat. Veu, a través del ampli temps de la prova de la Ola, nosotros am un lleu somriure que ens apropa el record del pares y de les avis respondemos de mes, en el nostres omnisí. Nuestros abuelos, diversas miradas hace muchos años, este mismo cielo de invierno alto y triste, leen en él un extraño sigla de esperanza y de reposo, y el más viejo de los transeúntes, los vagabundos, indicaba con el largo bastón de su autoridad, nos mostrándoselo a los otros y después les va a indicar estos campos. Y va a decir, ciertamente aquí descansaremos de toda la vestidura de los caminos de la Ola, de la Díazpora, ciertamente aquí nos enterrarán. Y varios son enterrados, uno a uno, en Sephará. Todos con él llegaron, y los hijos y los nietos, también, hasta nosotros. En el viento y en la penerganación, pues basta, sabemos que muchos son todavía esparcidos en el viento y la penerganación de la diáspora. Pero ya no podemos llorar más el templo, ni sufrir por el infinito añorado de nuestra ciudad. Por eso, cuando alguno de tarde en tarde se acercan y nos preguntan por qué os quedáis aquí, en este país áspero y seco, repleto de sangre, no es ciertamente esta la mejor tierra que encontraremos a través del antotiempo de la prueba de la Ola. Nosotros, con una ligera sonrisa, que se nos apropie el recuerdo de los padres y los abuelos, respondemos solamente en nuestro sueño. Sí. He traducido Ola como diáspora, o lo he dejado simplemente como Ola, y para que veáis que Salvador Iraspriu, en los años 60 ya, ya hablaba del genocidio andorrano. Bueno, yo creo que habla muy claramente de él. No podemos acoger otro príncipe, no podemos escoger otro príncipe. Y lean la pel de Brau, que yo voy a traducir. El 24 de mayo la mandaré a imprenta, y espero la lean en español, catalán, y seguramente francés y portugués. Un abrazo muy fuerte a mis amigas de España, Andorra y Portugal.